Cumplir con el plan de producción del presente año, mantener la inocuidad de los alimentos, mayor disciplina e innovar en la tecnología para no detener los procesos productivos, constituyeron algunos de los planteamientos referidos por la titular de la industria alimentaria en visita a la empresa comunayagüense. La ministra hizo énfasis además en la necesidad de que aquellos productos de menor costo de producción lleguen a cada cubano de forma normada, pero al mismo precio que son comercializados, pues muchas personas no pueden comprar, por diferentes causas, estas mercancías. En su recorrido por la empresa, junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno del territorio, Iris Quiñones pudo constatar los cambios infraestructurales realizados en el centro sureño para mejorar las condiciones de los trabajadores. Reconoció también la calidad de cada renglón productivo de la empresa de lácteos Scambray, la cual será el próximo 25 de enero, sede provincial del acto por el Día de la Industria Alimentaria. Marian Cueto Groero, Notisur.